Hemos avanzado en la reforma del programa FINES, hemos lanzado muy recientemente una articulación entre el nivel secundario, nuestro SENSE y formación profesional, para titular al final lo que tiene que ver con el nivel secundario y con certificaciones de formación profesional. Esto es lo que se llamaba articular educación y trabajo. Nos hicimos cargo del programa de contexto de encierro, ¿qué creemos? ¿Región 3? No tenemos contexto de encierro, pero bueno, también estamos a cargo de contexto de encierro, de todas las escuelas que habitan todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires y muy recientemente también nos hicimos cargo de lo que era o lo que es para nosotros ahora FINES deudores o el famoso COA, que ya era tradicional dentro del nivel secundario. Así que estamos ahí, muy abocados a muchas líneas, pero trabajando fuertemente por la educación de adultos. Bueno, y este plan que se va a presentar hoy, ¿en qué consiste? Un programa provincial de alfabetización. Tiene que ver con, a los docentes principalmente, una capacitación en cuanto a lo que tiene que ver con el enfoque metodológico de un programa propio que arranca desde la alfabetización inicial. Por más que sostenemos que ningún joven y adulto es un analfabeto puro, porque siempre, y en relación a otros, conocimientos existen y los tienen, es recuperar desde ese lugar el aprendizaje de la lectoescritura en adelante, con un enfoque metodológico que terminamos definiendo, por supuesto es muy constructivista, que le vamos a ofrecer y le vamos a dar el material de los módulos, hemos diseñado materiales que tienen que ver con todos los propósitos con los que van a trabajar los docentes en esta área de alfabetización, a través de módulos y a través hasta de una selección de cuentos que hemos hecho para que trabajen con los jóvenes y adultos.